hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth yo hoy no iba a grabar no tengo ningunas ganas de grabar os lo digo de verdad pero he pensado hace un rato que llevaba una hora en el sofá viendo vídeos en instagram y eso es que no puede ser de verdad yo no no hay que ser productiva las 24 horas del día pero es que ayer también estuve en casa todo el día tirada en el sofá bueno me tiré toda la mañana limpiando eso sí pero bueno que me he sentido muy mal y he sentido que tenía que hacer algo por mí algo para entretenerme algo para pasar el rato entonces he dicho porque no aprovechas este ánimo tan sombrío que tienes hoy porque estoy hoy con los ánimos un poco sombríos estoy un poco contracorriente no me siento este año muy navideña estamos en pleno puente de la inmaculada y esto es como el pistoletazo de salida a la navidad aunque la navidad yo creo que estamos en navidad desde agosto que ya estaban los turrones en el supermercado y ya estaba la gente con los árboles de navidad puesto que cada uno haga lo que quiera pero yo este año estoy muy agobiada con eso de vivir tan deprisa y estoy un poco ya os digo estoy un poco a contracorriente de la sociedad entonces me he dicho a mí misma porque no aprovechas este mal humor que te gastas hoy te pones un buen labio rojo y te sientas y hablas de las peores lecturas del 2024 que ya sabéis que es un vídeo que a mí me encanta hacer que hago todos los años que por desgracia por fortuna para vosotras yo me termino todos los libros aunque no me estén gustando es una cosa que voy intentando mejorar de mí misma no si un libro no me está gustando para qué voy a perder el tiempo pero bueno pues yo soy así por mi carácter me cuesta mucho trabajo tener tareas a media y considero que un libro abandonado es una tarea de medias y al final me agobio más que terminarme lo de leer entonces como pues eso os digo por suerte por desgracia yo me termino todos los libros aunque sean malos pues me puedo sentar todos los años aquí a destripar lo peor del año ha sido un año muy bueno como todos los años ha sido un año fantástico he leído como unos 70 libros ya sé que me vais a venir a decir que es que es muy pronto que es muy pronto que yo hasta el 20 de enero no sé cuáles han sido las mejores lecturas del año pasado que es que todavía queda todo el mes de diciembre a mí no estamos en el puente de la inmaculada el lunes 9 no es no es festivo aquí en madrid lo que quiere decir que a partir del lunes mi vida va a ser trabajo 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 y entre medias trabajo hasta el 27 viernes que me coja vacaciones entonces ya no voy a leer más yo históricamente termino el año en el puente de la inmaculada entonces tengo un libro a medias que espero acabarme entre esta tarde y mañana que no va a estar entre lo peor del año tampoco va a estar entre lo mejor pero bueno es un libro que bien sin más y honradamente os digo si puedo me voy a leer como mucho un libro más y espero que no sea lo peor del año honradamente si resulta al final que es lo peor del año pues os haré una reseña hater independiente pero ya está todo el pescado vendido para mí diciembre para mí no es un mes de lectura nunca lo ha sido así que yo ya voy dando el año por cerrado y aunque quedan unas semanillas para que veáis lo mejor hoy voy a aprovechar ya os digo que me siento así pues eso contra de la sociedad para contaros un poquito cuáles han sido las peores lecturas de este 2024 he leído un total de 70 libros más o menos libro arriba libro abajo muy bien y en comparación con todo lo he leído lo malo es un porcentaje muy pequeño me voy a ir a lo peorcito de lo peorcito a la una estrella que ha habido bastantes una estrellas este año y ha habido decepciones voy a empezar por la decepción las decepciones que en este año voy a meter a dos y es que son esos libros de los que esperas y esperas mucho pero al final se quedan en nada y es verdad que a lo mejor en ese momento en el que te lo lees te decepcionan pero ya sabéis también que muchas veces a toro pasado más que los libros los piensas bajas las expectativas y al final yo cuando miro la libretilla pues hay alguna puntuación que sube hay algún libro que me pareció más regulero pero que luego después con el paso del tiempo pues lo veo con otros ojos pero estas son las dos grandes decepciones de este año una de ellas es la última novela de lisa de lisa así el círculo de mujeres de la doctora tan o algo así os subí una reseña muy extensa explicando por qué no me había gustado este libro yo creo que parte del problema de este libro son las expectativas yo bueno yo y casi todas veníamos de su última novela que era la isla de las mujeres del mar que es una auténtica preciosidad es quizás el mejor libro de lisa así y claro pues vas con las expectativas muy altas entonces me enfrenté a este libro con muchas ganas porque era una mujer también en la chin en china habla del vendado de pies de cómo una mujer rompe las tradiciones populares para trabajar como doctora como hay también una amistad entre mujeres entonces había muchos ingredientes que podían hacer que el libro me encantara y si bien el libro me gustó es verdad que el libro me gustó sin más y que verdaderamente hoy por hoy os puedo decir que ha pasado sin pena ni gloria es que he intentado recordar algunas cosas y si me acuerdo más o menos el argumento pero prácticamente es un libro que ha olvidado al contrario que otros libros de la autora que leí hace muchísimos más años como el abanico de seda dos chicas de sangai la isla de las mujeres del mar que sí que lo tengo ahora más recién más reciente estaré pendiente a los vídeos de mejores lecturas del año de mis compañeras y compañeros tanto por aquí por instagram para ver si este libro se cuela en los rankings de mejores lecturas del año de alguna de ellas porque sí que es verdad que fue un libro comentado cuando salió pero que he visto que se ha ido desinflando es verdad que las novedades ya sabes cómo son no sale una novedad nos encanta nos gusta muchísimo damos la paliza durante un mes y al mes siguiente han salido 30.000 novedades que bueno pues han eclipsado a las novedades del mes pasado y así van las cosas no pero es verdad que este libro pues sí cuando salió vi comentarios de él pero no he visto que haya sido un libro que haya perdurado al contrario de lo que pasó el año de la isla de las mujeres del mar que fue un libro que salió la gente lo comentó cuando salió pero es un libro que no dejo de ver comentado en redes sociales así que ha sido la gran decepción del año para mí no ha sido malo no es un libro malo para nada os dejo por ahí la reseña en la que en la que os hablo extensamente de por qué no me gustó pero para lo que es lisa sí para lo que para mí suponen los libros de la autora pues ha sido una decepción y yo hubiera llevado el libro por otros derroteros o hubiera planteado la historia de otra manera porque hay muchas cosas en la trama que no terminaron de encajarme de gustarme y de emocionarme como suelen emocionarme los libros de la otra decepción de este año ha sido un libro que he leído muy recientemente era un libro que tenía muchas ganas de leer que a todo el mundo le ha gustado pero que a mí no no me ha extrañado porque normalmente pasa eso con los libros que le gustan a todo el mundo no es que no me haya gustado es que es eso me ha decepcionado ha sido un que sí que no hay cosas que sí pero hay cosas que no pero el conjunto de todo más bien ha tirado al suspenso que al aprobado o al aprobadillo raspado y con las expectativas que yo tenía y las ganas que yo tenía pues la verdad es que me ha dado mucha pena el libro en cuestión es book lovers amor entre libros creo que eso os dejo la portada por aquí y es una comedia romántica de la autora de comedias románticas de moda ahora mismo que está por todas partes y la verdad es que ha habido cosas que me han gustado mucho este libro ha habido cosas que he disfrutado mucho de este libro como por ejemplo la construcción de personajes me gusta mucho el pasado de los personajes como la autora construye a estos dos personajes y como nos cuenta su pasado y esas vidas tan especiales y tan diferentes de lo que tengo acostumbrado para una comedia romántica me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho el hecho de que el libro esté encuadrado dentro del mundo de la literatura una es agente literario el otro es editor entonces eso es algo que me ha gustado mucho pero luego después para mí no ha tenido chispa entre ellos no había mucha chispa la verdad no 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 me he emocionado no me se me han levantado las mariposillas en el estómago no ha sido lo que yo esperaba y no no me ha gustado más por ejemplo la relación entre las hermanas que la relación entre los protagonistas la relación romántica entre los protagonistas y me ha gustado más la relación de amistad o profesional entre los protagonistas que la relación romántica pero claro esto es una comedia romántica entonces si la si el romance no te pone los pelillos de punta pues es eso que me he quedado a medio gas totalmente a medio gas afortunadamente no me gasté el dinero me lo cogí de la biblioteca así que bueno pues eso pues ha sido menos pero la verdad es que no 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 ha cumplido las expectativas me he quedado ahí a medio gas si hay un género que me ha dado alegrías este año ha sido la romántica me he reencontrado con la romántica he leído muy buenos títulos de romántica y he leído mucha romántica qué pasa cuando lees mucho un género pues que aparecen cosas buenas pero también aparecen cosas malas ya ha habido tres libros de romántica este año que me han hecho pupa pero pupa por un lado tenemos bajo el muérdago de bezoleri os hablé de él la semana pasada o lo anterior en el último resumen de lecturas y para mí está ya no en decepciones sino en lo malo me ha parecido un libro malo me ha recordado a las vibraciones que tuve con esta autora y piso para dos que es un libro que sabéis que odié profundamente creo que fue el peor libro del año el año que lo leí luego me reencontré con la autora le di una segunda oportunidad y bezoleri yo hasta este libro nos hemos entendido muy bien pero también es un libro con el que creo que partía de una premisa muy muy buena creo que partía de un argumento muy muy bueno ese hotelito con encanto que se está viniendo abajo por culpa de la pandemia que está en un mal momento financiero y para reflotarlo pues empiezan a buscar a los dueños de las alianzas que se han ido perdiendo ahí en el hotel a lo largo de los años creo que tenía una premisa de partida fenomenal pero que luego está muy mal ejecutada no se presta o sea no se presta demasiada atención a eso a esa parte de la trama pero si se presta más atención a la relación entre los protagonistas pues son los típicos protagonistas que al principio del libro se llevan muy mal pero se van a acabar enamorando pero como no conecte nada con los personajes ella me pareció absolutamente absurda y él lo único que me pareció era muy musculoso ya lo dije en el vídeo en el que hablé del libro bezoleri lo único que fue capaz de decir de su protagonista masculino es que era muy musculoso muy musculoso y muy musculoso y lo está diciendo durante todo el libro yo que no podía imaginarme nada más que sus músculos que puede ser bueno sí pero en mi caso fue malísimo no casé con él luego además lo describe como un hombre sin corazón como frío pero a mí tampoco me dio esa impresión creo que la autora no ha sido nada generosa con su protagonista masculino y bueno con la protagonista femenina tampoco me pareció insulsa infantiloide y luego también visualmente no he podido yo necesito ver las cosas necesito poder imaginarme las y no he podido imaginarme a ninguno de los dos protagonistas y no me ha gustado su relación romántica tampoco no ha habido nada en el libro secundarios tampoco muy mal muy mal bezoleri no voy a decir que es el peor libro que he leído de ella porque piso para dos me horripilo pero este libro no me ha gustado nada de nada así que qué le vamos a hacer otro libro de romántica que no me gustó nada de nada es un libro que editó ma eva como a principios de como a mediados de año en verano lo leí en verano que es el amor es un proceso complicado caí en la trampa con este libro y error de principiantes porque en la faja lo comparaban con los libros de ali hasselwood entonces claro ya tengo yo mucho callo en estas cosas y sabía que no tenía que haber caído pero caí y es un libro muy malo es también una comedia romántica pretende ser comedia no es divertido pretende ser romántica no es romántica y pretende parecerse a los libros de ali hasselwood porque también de alguna manera está enmarcada en el mundo científico pero no no todas las comparaciones son odiosas si a lo mejor no hubiera partido con esa premisa que yo sé que va a fallar porque ya sabemos que cuando se compara un autor con otro normalmente va a perder el libro pero si a lo mejor no hubiera partido con esa premisa o con esa comparación a lo mejor lo hubiera disfrutado más pero creo que honradamente creo que es un libro malo creo que es de los peores libros que he leído este año me dio mucha rabia porque ma eva es una editorial que me da mucho lo que necesito tiene títulos que me gustan mucho y cuando vi que iban a sacar una novela romántica de estas características me emocioné bastante pero para nada o sea no me ha gustado nada es un no absoluto yo creo que es de lo peorcito de lo peorcito que he leído este año y otro libro de romántica que también me ha hecho mucha pupa bueno mucha pupa no porque yo ya la autora la leo y que sea lo que sea ha sido snob de elisabeth ben aven que a ver el año pasado yo creo que fue no cuando fue ella la peor lectura del año con ese que tenía la portada naranja que no me acuerdo cómo se llamaba bueno que a ver ya después del libro del último libro que había leído de ella pues ya me yo ya con ella me espero cualquier cosa al final yo sé que la voy a acabar leyendo pero bueno es como lanzarse por un precipicio no bueno a ver qué nos vamos a encontrar y este libro o sea me ha sorprendido pero para mal totalmente que historia masosa buena carta de un buen ase en la manga para sorprendernos porque es verdad que es una autora que escribe mucho hemos leído muchas novelas suyas y ya es difícil no sorprender y en este libro lo que hace es un cambio de prisma y en vez de contar la historia a través de los ojos de la mujer la cuenta a través de los ojos de del personaje masculino y elisabeth ben aven tiene muy buenos personajes masculinos en su haber creo que es algo que hace muy muy bien pero es que en esta novela yo no sé qué ha pasado de nuevo es innecesariamente larga yo creo que no puedes quitar 300 páginas y quedarte tan ancha y a lo mejor hasta entra mejor no tiene emoción ninguna que es algo que yo espero en las novelas de la autora esa emoción eso que he dicho antes no esas mariposas en el estómago esos pelillos de punta eso tampoco llega en ningún momento de la novela la historia es bastante rancia y bastante aburrida creo que es su libro más aburrido yo he leído casi todo lo que lo que ha escrito y creo que es su libro más aburrido y luego tampoco tiene ese componente de escenas más 18 tan fuerte que hay en las novelas de elisabeth ben aven y en algunas novelas mejor en otras peor pero bueno en general es un componente muy importante en sus novelas y que ella hace muy bien y que tampoco tiene aquí ningún tipo de tampoco de emoción los personajes secundarios son también horripilantes es que no es que todo mal es que todo mal es que no podía ser tan malo como el del año pasado porque todavía el del año pasado me pareció peor pero es que este muy mal afortunadamente también no me gasté el dinero lo pillé de la biblioteca y eso me ha salvado este año eso ha salvado muchas lecturas de este año que cuando te gastas el dinero duele muchísimo más porque cuando te gastas el dinero duele muchísimo más cuando lo sacas de la biblioteca como no has desembolsado ese dinero pues es distinto pero cuando te gastas el dinero duele mucho más y a lo mejor si hubiera pagado los veintipico euros que costaba el libro a lo mejor sí que podría estar en lo peor de lo peor aunque el peor es muy malo en fin si hablamos de dinero y del dinero que nos gastamos en libros tengo que meter aquí obligadamente una lectura en la que no me gasté el dinero pero ahora os lo explico el libro en cuestión es vendimos nuestras almas de gay dirigen rix que qué cosa más horrorosa el libro en cuestión no me gustó demasiado es el libro que menos me ha gustado del autor pero lo que no ayudó para nada es la edición de mierda que se ha marcado en minotauro es que es de vergüenza de vergüenza y aquí voy con el tema del dinero si me hubiera tenido si me hubiera gastado los veinte euros que vale ese libro la indignación hubiera sido muchísimo mayor al final lo cogí de la biblioteca no me gasté el dinero pero me pareció ya os digo el libro no me ha gustado porque verdaderamente el libro no me gustó y aunque hubiera estado súper bien editado y súper bien corregido estaría entre lo peor del año pero es que el enfado fue tan grande porque me o sea se notaba en el libro una falta de respeto y de cariño por el lector que se está gastando ese dinero en ese libro que los libros no están baratos que los libros ya superan los veinte euros que eso es un desembolso para todos los bolsillos y es que el libro o sea está lleno de frases sin sentido de nombres que no coordinan con el género luego a principio de la edición hay cantidad de palabras que separadas por un guión de verdad es que algunas frases tienes que leerlas cuatro veces para entenderlas y es que de verdad o sea si si me hubiera gastado el dinero del libro hubiera ardido troya os lo digo de verdad me parece indignante y me parece penoso y me parece una muestra de cómo el mercado editorial está cada vez peor con horrorosas excepciones de algunas editoriales pues que siguen manteniendo el nivel muy alto pero es que lo de mi notauro con este libro ha sido de traca ha sido de traca y eso demuestra una falta de cariño y de respeto por esa persona que está confiando en tu editorial que está confiando en el escritor y que está desembolsando ese dinero para comprar el libro que de verdad muy mal o sea todo mal todo mal con este libro tanto la historia que me parece que en algunos momentos intenta abarcar demasiado que es demasiado atropellada no he conectado nada no conecte nada y mira que en principio me llamaba la atención ese mundo del rock esa banda que vende su alma por intentar llegar a lo más alto es que tenía todas las premisas para gustarme es que todo mal con minotauro todo mal con este libro todo muy mal muy mal y me parece una falta de respeto con el lector que confía en la editorial con el lector que es seguidor del escritor porque ya os digo porque este año he usado mucho la biblioteca y verdaderamente sigo con mi principio de reducir la compra y lo he cogido la biblioteca pero otro año me hubiera lanzado a comprarlo nada más salir y el enfado hubiera sido mayúsculo porque los libros no son baratos los libros han subido mucho de precio evidentemente porque todo ha subido ha subido la luz ha subido el papel ha subido el transporte han subido todo ha subido entonces evidentemente el libro tiene que subir yo no estoy criticando que los libros hayan subido de precio evidentemente que han subido ha subido todo la vida ha subido lo que critico es que pues la edición luego sea una porquería pero una porquería total y que a lo mejor la editorial se gasta ese dinero en promoción en organizar un evento en tal para promocionar el libro cuando a lo mejor ese dinero se lo podía haber gastado en alguien que por lo menos si hubiera leído el libro y hubiera dicho oye mira por lo menos quita los guiones que hay en la primera parte del libro porque es que no sea que vienen no vienen a cuento es que de verdad o sea es que todo mal todo mal muy mal muy mal este libro fatal no me acordaba yo del enfado que me supuso leerme este libro no me acordaba yo otro libro que no me ha gustado nada de nada y que además fue una decepción grande porque tenía muchísimas ganas de leerlo y me apetecía un montón y me lo trajeron los reyes y creo que fue los reyes del año pasado creo que fue el primer libro que me leí este año fue amarilla que de verdad todo mal todo mal también con amarilla es que de verdad si es que no me puedo leer los libros que son famosos porque a mí no me gustan es que me pasa siempre muy mal con amarilla muy mal le tenía unas ganas había escuchado unas cosas fantásticas del libro pero fantásticas absolutamente fantásticas que si es una historia es una sátira del mundo editorial que en algunos momentos tiene tintes de thriller con un personaje muy complejo ni complejo ni sátira ni nada el libro es como una espiral que va dando vueltas todo el tiempo es una sucesión de situaciones que se repiten constantemente tiene un arranque muy potente vamos a seguir a una chica vamos a seguir al principio del libro a dos chicas que son escritoras las dos una es escritora de súper súper éxito y la otra pues pues no ha llegado a triunfar con la primera novela que ha publicado y va siempre un poco ahí al rebufo de la otra y a la sombra de la otra entonces están de copas están ahí pasándoselo muy bien y tal y yo no sé qué entonces se van a tomar la última a casa de la escritora famosa y en ese momento pues cuando están ahí en la casa la escritora súper famosa se muere y ella pues antes de llamar entre lo que llama entre lo que llega al 061 y se muere la amiga pues decide meterse en el despacho de ella y robarle el manuscrito que está escribiendo a la se lo queda para ella y lo publica o sea ella lo termina ella lo termina escribe una buena parte del libro y lo publica como si fuera suyo y el desarrollo del libro gina en torno a las consecuencias de esa decisión que pasa después de que le robo el manuscrito a que tiene un arranque potente a que tiene muy buen arranque bueno pues la ejecución es horrorosa porque luego es todo un bucle de lo mismo y lo mismo y lo mismo y la protagonista cayendo una y otra vez en los mismos errores y vuelta a repetir otra vez lo mismo y es como cuando estás ya en el tercer cuando estás ya en el último tercio del libro es como pero es que esto ya lo he leído antes es que esto ya le ha pasado antes es que por lo visto no va a aprender nada o sea porque ella no va a aprender nada es una protagonista pues 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 es una anti heroína no pero claro ella no va a aprender nada pero que eso ya lo sabemos 50 páginas atrás y 100 páginas atrás porque esta es una situación que se está repitiendo y que ella siempre resuelve de la misma manera con mentiras con mentiras y más mentiras y al final pues resulta cansino no es un libro largo pero a lo mejor hubiera funcionado mejor como un relato corto o a lo mejor ha sido cosa mía porque la verdad es que es un libro que ha gustado y mucho la sátira del mundo editorial pues bien me gustó mucho de este libro la crítica que hay de las redes sociales y de cómo pues eso pues amparados por el anonimato de la cámara amparados por el anonimato de las redes sociales pues parece que se puede decir de todo y que muchas veces todo vale y eso me ha gustado mucho y como ella vive enganchada en las redes sociales esperando a ver que cuelgan a ver qué tal a ver cómo me critican a ver y como eso le genera a ella tantísima ansiedad no como las redes sociales le generan tantísima ansiedad aparte de eso poco nada más rescato de la novela horrible horrible la vendí yo creo en walapop me parece la mitad de los libros que os estoy mencionando no los tengo porque los vendí y ya para ir cerrando para ir cerrando por todo lo alto el peor libro del año este año ha sido el familiar de ley bardú que libro más horroroso es que os lo digo de verdad todo mal con el familiar también todo mal y en este me gasté el dinero ojo me gasté el dinero no no porque no me quedó más remedio porque hidra no edita en digital entonces me gasté los veintipico pavos que valía el libro que estuve aguantando ahí para no comprármelo para no comprármelo pero ya sabéis que ella es una de mis autoras favoritas o sea que normalmente todo bien con ley bardú pero pues en este caso no ha sido así no sé no sé yo debo ser yo yo creo verdaderamente que soy yo que además este año estado especialmente pues pues ante todo yo creo pero es que pues la gente además yo no me compré este libro en el momento justo en el que salió pues me lo compro no me lo compro me voy a esperar tal hasta que al final un día lo tuve en la mano y la verdad es que la edición era preciosa y pues la compré era preciosa aunque muy incómoda tapadura ya sabéis esto tiene todas las cosas que a mí no me gustan no y que me predisponen a lo mejor negativamente para un libro es muy grande pesa mucho la tapadura lo tengo que andar cargando esto ya lo explicado muchas veces pero bueno la ley bardú era una historia de vampiros y esto está ambientado en españa no entonces pues vamos a ver qué tal no la gente que si tiene un ritmo un poco lento pero luego te mete muy bien en la historia los personajes también súper complejos es que me está encantando es que tal entonces ya claro ya ves a la gente y dices tú venga tal me lo voy a comprar no si no compro el libro de mi autora favorita que voy a comprar si no no pues muy mal todo si lo vais a leer porque es una historia de vampiros no lo leáis porque vampiros pocos si lo vais a leer porque os interesa la ambientación tampoco lo leáis porque ambientación poca también poca o sea te están diciendo que están en españa pero podían haber estado en cualquier otro país europeo o sea tampoco es que hay una ambientación impresionante si lo vais a leer por los personajes tampoco porque los personajes no pueden ser más planos es que no pueden ser más planos os lo digo de verdad y más infantiloides no tengo ningún problema con que la novela sea pues el corte más juvenil que los protagonistas sean un poco más jóvenes ya sabéis que yo no tengo absolutamente ningún problema con eso pero es que o sea los personajes mal también los secundarios mal también todo el rato y la trama es absurda la trama yo creo que lo que hace absurda la trama es que la trama romántica está metida con calzador porque está metida completamente con calzador tampoco tengo ningún problema con las tramas románticas es más suelen ser de mi gusto las tramas románticas pero es que la trama romántica llega entre ellos en un momento que dices tú pero en serio se van a enamorar si el personaje masculino o sea no te lo describen como un personaje del que te puedas enamorar de queda como cosita y además yo no sé si es que yo no estaba muy atenta pero a mí me parecía que como que el personaje masculino le sacaba ya como 30 años quizás es como porque por cómo lo describen no lo sé que la historia romántica tampoco que está metida ahí con calzador entonces al meter la historia romántica con calzador todo lo demás es como que pierde un poco de sentido porque ya te distraes de la trama principal que tampoco que sea una cosa muy elaborada pero ya es como todo muy absurdo entonces muy mal muy mal está publicado por hidra también hidra este año muy mal amarilla en segunda posición y el peor libro del año familiar todo mal con hidra también entonces fatal me llevo un chascazo en me llevo un chascazo porque ley bardugo me gusta mucho normalmente la disfruto mucho ya sabéis que la he recomendado muchísimo aquí en el canal a lo largo de los años pero este libro es que no lo puedo recomendar de hecho a toda esa gente que escuché diciendo hoy tiene un ritmo muy muy lento pero estoy muy metida en la historia y a ver qué pasa y los protagonistas son maravillosos al final no los he escuchado diciendo que el libro les encantó estaré también atento a los resúmenes de lecturas tanto por aquí por instagram para ver al final que le parecía a la gente el familiar pero muy mal muy mal es y además no es un libro corto o es que hidra tiene el papel muy grueso y como tiene la tapadura yo lo recuerdo más largo el libro puede tener fácil cuatrocientas y pico páginas y que tampoco pasa nada y luego después el final tampoco y el antagonista todo mal que todo mal que muy mal que el familiar es el peor libro del año lo sufrí pero yo qué queréis que os diga también con los libros malos yo al final aquí a lo mejor me veis que me lo tomo muy a pecho pero yo al final me echo unas risas porque yo luego tengo ese ese puntito de lo que hace unos años lo decía mucho no que es tan malo que es hipnótico no es tan malo que no lo puedes dejar a mí me pasa eso muchas veces no los libros buenos son muy buenos y no los puedo dejar pero los libros malos muchas veces son muy malos y me quedo ahí como hipnotizada y tampoco los puedo dejar porque me divierten me hacen gracia no al final los acabo tomando como algo para reírte no y al final pues con el familiar me he hecho unas buenas risas de lo absurdo que era así que nada ya sabéis lo que digo todos los años que a mí no me haya gustado no quiere decir que sea malo que a mí no me haya gustado no quiere decir que a vosotras no os guste que este vídeo lo hago para reírnos un poquito para destripar lo malo y eso pues ya que sufro los libros pues me gusta traeroslos aquí que nadie se ofenda si ha disfrutado muchísimo de estos libros y si está entre sus mejores lecturas porque yo verdaderamente lo que quiero es cuando me leo un libro que es que el libro me guste ojalá los 70 libros que me he leído este año hubieran sido de 5 estrellas esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós